Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Cada día más de 600 mil personas desaparecen en los bosques de Estados Unidos y los datos son muy preocupantes. Lo extraño de todo esto es que desaparecen más personas en los establecimientos forestales que en las propias ciudades por casos de secuestro. Y el 92% nunca vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? ¿A dónde se va esta gente? ¿Y por qué casi nunca salen estas noticias sobre estos casos que son tan importantes? ¿Será que en los bosques existe algo que nos ocultan? ¿Algo que hay allí que no nos quieren decir que existe? ¿Estas personas que desaparecieron en los bosques estarán vivas? ¿A dónde fueron a parar? Se dice que en los archivos secretos del Vaticano están los libros restringidos que revelan el gran secreto que ocultan los bosques. ¿Pero qué será? ¿Será que existirá algún artefacto, criatura o civilización de la cual no nos quieren revelar su existencia?